Aquí comienza una nueva versión del festival Ovalle Cultura. Nueve artistas ovallinos en escena, un invitado nacional, talleres, foodtruck, Boulevard Akai y mucho más podrás conocerlo en la siguiente nota. Estamos muy felices de poder aperturar este espacio de la ciudadanía de la comuna Ovalle para que pueda disfrutar no solo de música en el escenario central, sino que también de talleres, tenemos foodtruck, hay un escenario de danza, otro de circo. Y diferentes iniciativas que se enmarcan dentro de este sexto festival Ovalle Cultura que este año por primera vez recibe solo financiamiento de parte del Ministerio de la Cultura y las Artes a través de un fondo concursable que logramos levantar como equipo. Así que estamos muy contentos de poder generar esta instancia que invita a los artistas locales. Vamos a tener a más de 100 artistas locales durante todo el día. Estoy muy contenta de haber podido mostrar mi música, muy emocionada por toda la gente que me viene a ver, por los chicos que me acompañaron. Estoy súper contenta, súper agradecida del espacio. Esta es mi segunda oportunidad de estar acá en el Festival Ovalle Cultura. Y nada, súper contenta por el cariño que recibe el público, la gentita linda que siempre me acompaña. Para nosotros siempre es un agrado tocar con colegas de la calidad de los grupos que hay hoy día y estamos felices. Bonito porque estamos mostrando ovallinos a más ovallinos, entonces estamos ampliando las redes y eso es lo mejor que hay porque dentro de acá cuesta hacerse conocido, pero yo feliz de que me den esta oportunidad, así que agradecido. ¡Suscríbete al canal! Muchoλεco Mira, hay muchos, muchos artistas aquí en Ovalle que tienen muy buen talento, entonces es importante esto para mostrar en general a todos los artistas de Ovalle porque hay muchas personas que tienen un muy buen talento Y nada, bacán venir a Ovalle, yo siempre he tenido gente que me ha seguido mi música de acá a Ovalle y nunca había tenido la oportunidad de haber venido, así que estoy agradecido de estar acá y me he sentido como en casa, súper feliz. Bacán, me siento muy bien, estaba súper nerviosa porque creo que no me había subido a un escenario donde hubiera tanto público, así que estaba nerviosa pero súper contenta.